Muy buenas, yo soy J. Norte de MetaNorte.org y en este capítulo sobre nutrición vamos a hablar sobre el ayuno intermitente. Concretamente vamos a hablar sobre el metabolismo. ¿Se ralentiza o no el metabolismo cuando haces ayuno? Respuesta corta. En un ayuno largo sí, en un ayuno corto no. ¿Qué es un ayuno largo? 72 horas. A partir de las 72 horas estaríamos hablando de un 10% de realización de tu metabolismo. Bueno, y si quieres que sea súper conservador vamos a decir 24 horas. Más de 24 horas, ¿vale? Ya está, acabado. 12, 18, 24 horas, que es lo que yo suelo recomendar en mis vídeos y en general a las personas, pues en principio no ralentiza el metabolismo. Al contrario, como liberas un poquito de noradrenalina, se va a acelerar un poquito. No mucho, pero se va a acelerar un poquito. El problema realmente del metabolismo, en la mayoría de los casos, suele ser una dieta hipocalórica sostenida en el tiempo. Si tú haces una dieta de 0 calorías durante 12, 18 o 24 horas, pero luego la recuperas, no te va a pasar nada. De hecho, yo normalmente recomiendo que en tu dieta sea una dieta hipocalórica, pero con días de recarga, para que efectivamente no se ralentice tu metabolismo. Por eso es lógico que comer. El problema es no comer siempre. No comer de vez en cuando no pasa nada. Ahora, disclaimer, si me está viendo una persona que tiene algún trastorno alimenticio, esto no se aplica para ti, ¿vale? Igualmente, si tienes algún otro trastorno alimenticio que ya no sea tan psicológico como puede ser una elixia o bulimia, tampoco se aplica para ti. Igualmente, consulta con un nutricionista, un médico o con tu madre o con quien te dé la gana, ¿vale? No me culpes a mí de las cosas, pero esto es lo que hay. Así de sencillo. ¿Qué es lo que pasa? La mayoría de estudios que he visto yo en relación al tema del ayuno, por no decir todos, a menos los que dicen cosas malas, en relación al metabolismo, insisto, son con ratones. Y los ratones viven mucho menos que nosotros y tienen menos gasa que nosotros. Ergo, tienen menos reservas de energía y su ayuno, a proporción, es mucho más largo. Porque si un ratón vive, digamos, tres años y tú vives 80, estamos hablando de que vives mínimo 20 veces más, aunque viviese 60 años. Y ellos suelen vivir 2-3 años, quiero decir. Bueno, más o menos, ¿no? Pero bueno. La cuestión es que estamos hablando de un ratio irrisorio. Claro que si tú dejas de comer durante 20 o 30 días vas a analizar tu metabolismo, porque es el equivalente para el ratón. Entiendo que un 90% o algo así de nuestro ADN es igual al de los ratones, pero el otro 10% no. Entonces sí que habrá cosas que serán parecidas, pero habrá cosas que serán diferentes. Y después de experimentar con ratones, habría que experimentar con otro tipo de mamífero, como por ejemplo, según qué tipo de simios, y luego ya, pues con humanos. ¿No? En fin. Eso es todo por este vídeo, espero que te haya quedado un poquito más claro. Y ya hablando en serio, un ayuno de 12, 18, 24 horas tiene muchos efectos beneficiosos y pocos o ningún efecto perjudicial y compensa bastante por lo general. Sí que es verdad que si tienes algún que otro trastorno, ya sea psicológico o físico, por el cual tienes otros requisitos alimenticios, y pues la norma, por decirlo así, no se aplica a ti, pues tienes que tener más cuidado, obviamente. Igualmente, si tienes un índice de masa corporal muy, muy reducido o muy elevado, pues también tienes que tener mucho cuidado con estos temas. De hecho, si eres una persona que tiene un índice de masa corporal por debajo de 18, lo que te recomiendo es que comas y te dejes de tonterías. Y ya está. Eso es todo por este vídeo, hablando un poquito más en serio, y nos vemos en el próximo. Un saludo. Si te ha gustado el vídeo, dale a like y compártelo, así ayudarás a que más gente lo vea y yo siga creando mejor contenido. Suscríbete si por algún motivo extraño no lo habías hecho ya, y aquí te dejo mis redes sociales y vídeos relacionados con el tema. Un saludo.